Yo lo único que quiero es que tú seas mi fiale Baby ya tú sabes soy de oculto normal Pero en la cama vamos a hacer cosas normales Yo sé que no te importa lo que hay en mi wallet Yo no te haré llorar así que vota el duela Yo no tengo una mansión ni pa' pasearte en yate Pero vamos a bailar, primero prendo el bate Tú la piel sabe chocolate Yo me lo como hasta derretirlo mami tú sabes Hasta tomamos lo que tú quieras menos jarabe Sé que si tú me eliges vamos a dejarlo grave Yo no tengo trucos mami tengo pura clave Los trucos para el mago aquí la magia nada vale De ti me enamoraron hasta los malos modales Y si no fui primero pues eso me vale Ella vale más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale más que un par de billetes Ella me vale Ella vale más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale Casi la pierdo cuando me valía más la calle Ella tiene treinta pero de veinte se vale Se pone loca cuando el DJ le pone donde vale Si tú me necesitas yo cruzo los siete mares Contigo puro neblis ya no estoy en el tiro en bares Contigo siento lo en todos los lugares Mi mami chula y yo tu super clare Si queda corta me pide hasta el party Chupale, pale, pale Mi vida entera ya está corta yo soy tu un vale Tú sabes que soy un loco con puros anormales Pero mi corazón es sincero y eso lo sabe De la tierra que vengo está claro que ya me cable Déjate que los demás hablen Déjate que la gente hable De nosotros nada sabe Y esto vale porque vale Ella sabe que Ella vale Ella vale Más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale Más que un par de billetes ella me vale Ella vale Más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale Que si la pierdo cuando me valía más la calle Ella vale Más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale Más que un par de billetes ella me vale Ella vale Más que un reloj de oro ella me vale Ella vale porque vale Que así la pierdo cuando me valía más la que ayer I had it all from the sky Ella vale, ella vale Claudio Gitano Naxa Raymond Claudio, esto es los controles No funny con The Beatman Sentado, chile No hay ni demonio No hay ni demonio